Regeneración 21, este que les contamos es el título que agrupa a esta exposición doblemente interesante. En primer lugar, por la calidad de obras expuestas que reúnen a lo mejor del panorama pictórico realista en todo el país y en segundo lugar, interesante por el espacio que ocupa, porque esta exposición sirve también para presentar en sociedad un nuevo espacio expositivo para la capital, sin duda una magnífica noticia. Hablando de noticias, tienen más enseguida, no se vayan, gracias por estar ahí, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!